En Producciones DJ Turbo Mix nos encargamos de la producción y animación de eventos. Ofrecemos servicios de DJ con lo mejor en música contemporánea para los diferentes gustos. Además, brindamos una excelente amplificación, iluminación y un exclusivo show de luces. Logramos la satisfacción de nuestros clientes con un servicio puntual, responsable y eficaz. Siete años en el rubro nos avalan. ¡Contáctenos ahora! ¡Gracias!